Bienvenidos a RSTV. El tema de hoy es la importancia de la capacitación como parte de la responsabilidad social en las empresas. Hemos invitado a Mónica Arreaza, Ramírez Country Manager del grupo Red Perú para tocar este tema interesante. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Alejandro. Ah, definitivamente tiene que haber capacitación de personal dentro de las grandes y medianas empresas y también ya en las pequeñas. Si quieres fielizar a este personal, si quieres mantenerlo y quieres crecer con él, porque uno de los principales fundamentos es que la empresa crezca junto con su personal, con sus colaboradores. Pero ¿de qué forma se está dando en el Perú? Ok, como lo dices de manera correcta, la empresa va a crecer en la medida que sus colaboradores crezcan. ¿Por qué? Porque los colaboradores son la fuerza que mueve la empresa. En el Perú, para responder la pregunta que me has hecho, cada vez más hay una demanda de capacitación. Primero, por la globalización y la competencia, que cada vez es más en el mercado laboral peruano, sumado a la llegada de corporaciones extranjeras y la gran cantidad de trabajadores extranjeros que cada vez son más los que llegan al Perú. Por eso, las capacitaciones se están haciendo más importantes tanto a nivel empresarial, que es el tema de nuestra entrevista, como a nivel personal. ¿Cómo marcha la región? ¿Cómo marcha el Perú con respecto a la región en cuanto a capacitación? Bien, los líderes en el tema de capacitación en la región son Colombia, Brasil y Chile. Luego Perú, por las razones que te acabo de mencionar, está cada vez teniendo mayor demanda de capacitación. Por eso, el Grupo Red ha decidido hacer el desembarco en el Perú con la unidad Red Consulting, que se dedica justamente a las capacitaciones. ¿Cuántas empresas en el país ya comprenden la importancia de esto? Bien. ¿Y están interesadas en ejecutar programas de capacitación para su personal? Darte un número de cuántas empresas en el país sería yo mentir. No manejo la cifra exacta. Sin embargo, las grandes corporaciones son las pioneras en estos temas de capacitación. Ellos tienen capacitaciones tanto por los mismos colaboradores como también contratan servicios para... In-house, ¿no? In-house, exactamente. En diferentes temas. Que además se está usando ahora. Claro. Inclusive hay casos en nuestro país, llámese por ejemplo Belcor, Interbank, que han creado su propia universidad dentro de la misma compañía, ¿no? Así es. Para una capacitación permanente de personal. Pero son aislados estos casos todavía. Son de las grandes corporaciones por el momento. ¿Cómo hacer que funcione, que se masifique y que también, por ejemplo, llegue a las pymes? No de la manera que lo hacen las grandes empresas, pero sí de repente con becas o colaboración en que su personal de confianza puede ingresar a hacer maestría, diplomados o algo por el estilo. Eso va a ir de la mano del concepto y la visión de empresa que tenga la cabeza de cada corporación. Te pongo un ejemplo. En la corporación en la que yo trabajaba en Venezuela era una pyme, no tenía más de 20 trabajadores. Pero ¿qué pasa? La visión del dueño era innovadora. ¿Por qué? Claro. Él te... Cada persona te hacía tu evaluación de desempeño cada tres meses, por decirte algo. Y le daba facilidad a las personas para que tomaran estudios de posgrado y se especializaran. Los cubría en el mayor porcentaje. Y no solo eso. Una vez que tú culminabas tu estudio, tú tenías inmediatamente un aumento en tu sueldo. Entonces, siendo una pequeña empresa. Eso en Venezuela. Acá yo estoy segura que esos casos se van a ir viendo más y más. Ahora, hay un tema también, por ejemplo, con... ¿Cómo la empresa puede colaborar en preparar a personas que ya van a pasar a un cese, a un retiro y pronto van a dejar de trabajar? ¿Cómo hacer con ellos, por ejemplo? Porque van a ser despedidos, por ejemplo. Cuando hay una empresa que está en un proceso de reducción de personal, ¿qué hace con este personal que va a quedar libre? También hay una opción también de trabajar ahí. Claro. Puedes ver qué estrategia de capacitación usas para darle la salida laboral. ¿Qué salida de carrera pueden tener estas personas que ya no van a formar parte de la organización? Eso entra dentro de la responsabilidad social de las empresas. ¿Qué? Toca las aristas. ¿Cuáles son las aristas? A ver, la responsabilidad social entendida desde el impacto que la organización tiene en todos los puntos de contacto, con todos los grupos de interés, como lo dicen. Con sus colaboradores, con la sociedad, con el medio ambiente, con los proveedores, con los clientes, con todos los grupos de interés. Entonces, eso que te acabas de mencionar entra justo allí. Hay un tema que dicen las empresas, bueno, pero capacitar, educar, no se cuesta, ¿qué tan costoso es? Hay que verlo como una inversión. Obviamente acá para el empresario, para el que maneja los números, lo va a ver como un costo. Pero ¿qué es lo importante ver? En la medida en que tú tengas el retorno a la inversión, es cuando tiene sentido la capacitación. Y lo que tienes que mantener el enfoque es que tu empresa se va a hacer más competitiva. Tú vas a generar valor, no solo para tu empresa, para tu colaborador, para la sociedad, porque eso es un efecto multiplicador. Lo que la persona aprende durante la capacitación, lo lleva a su casa, tú lo ves en la parada del autobús cuando de repente tiene un sentido de trabajo en equipo, de compañerismo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Me explico? Sí. ¿Qué es el Grupo Red Perú que está entrando en ese tema de capacitación en nuestro país? Porque usted está más ligado al tema medioambiental, tengo entendido. El Grupo Red Perú es la filial en el Perú del Grupo Red Internacional. El Grupo Red Internacional es un coordinador de empresas que tiene presencia en 12 países. 11 en lo que es América, con la Casa Central en Estados Unidos y también en España. Ahora, este holding está compuesto por empresas que son de diferentes rubros. Te explico un poquito. Tenemos la unidad de viviendas, que es Red Viviendas. Tenemos una unidad Red Vehículos. Tenemos una unidad de banca para financiar los emprendimientos. Y también para planes adquirir estos vehículos y estas viviendas que te he mencionado. Y la unidad Red Consulting, que es la que yo te comento, que está dedicada a uno a la capacitación a través de ABC Coaching, que es la empresa aquí constituida en el Perú. Y la otra parte que maneja Red Consulting son las inmigraciones, todas las consultorías para inmigración a Estados Unidos. De negocios, visa, postillado, todos los trámites que tú requieras hacer. ¿Y desde cuándo están con el proyecto de consulta en el Perú? Hemos llegado, la semana pasada recién hemos realizado el lanzamiento. Y hemos realizado dos capacitaciones ya in company, en temas como manejo de conflictos y en otras ventas efectivas. El enfoque de las capacitaciones es en desarrollar las habilidades blandas básicamente. ¿Qué cosa puede ser de interés? No solo estamos enfocados a la capacitación empresarial con talleres y programas de varios meses in company para el desarrollo de competencias, sino también tenemos actividades para abiertas del público. Por ejemplo, ahorita en el mes de agosto vamos a traer a Perú la primera certificación internacional en liderazgo y coaching 3.0. Esta es abierta a todo el público. Y por el coaching yo me imagino que tú has escuchado. Entonces eso es lo que vamos a iniciar para enfocados en el, abiertos al público. ¿Qué otras capacitaciones pueden interesar aquí en el país o pueden incrustarse ustedes muy bien? Mira, los temas que más piden las empresas, por ejemplo, son temas de liderazgo, son temas de comunicación, son temas de trabajo en equipo, gestión del tiempo, porque ya sabemos cómo nos va gestionando el tiempo a última hora entregando las cosas. Y también mucho de lo que es la motivación y la motivación trascendental. ¿Has escuchado sobre la motivación trascendental? Tiene que ver con, hay tres tipos de motivaciones. La motivación extrínseca quiere decir que algo externo nos motiva, por ejemplo, un aumento de sueldo, que es algo externo, un reconocimiento. La motivación intrínseca que tiene que ver con nuestro sentido, con los valores, con lo que nosotros somos y lo que queremos, nuestra autorrealización. Y la motivación trascendental tiene que ver con el formar parte de un equipo. Eso es lo que las empresas buscan, de que la persona tenga el sentido de pertenencia a esta cultura organizacional, es lo que permite la motivación trascendental. Ese tema lo están pidiendo. Hay un tema también que funciona muy bien, que es cómo lidiar con la alta rotación de personal y la atracción del talento. Y retener el talento, que es lo más difícil, porque los millennials están terribles aquí en ese país. Así es, la rotación es sumamente alta y esta es la capacitación, es una de las estrategias que las empresas usan para atraer el talento y luego retenerlo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere la persona? Quiere entrar en una empresa y hacerlo mejor, tener una línea de carrera para desarrollar y parte de ese desarrollo... Y tener muchos retos, ¿no? Muchos retos, claro que sí. Y parte de eso se consigue. ¿Cómo afronta esos retos? Pues contándolo con las competencias. Para eso es necesaria la capacitación. Mónica, ¿cómo contactarse con ustedes? Sí, esto lo voy a decir acá. Está muy bien. Tenemos la página web www.gruporedperu.com.pe Y también pueden escribirnos al correo info.gruporedperu.com.pe Los teléfonos son en Lima, 731-7218. Y mi nombre es Mónica Arreaza, como ya dijo Alejandro. Mónica, muchas gracias por tenerte aquí. Gracias a ti, Alejandro. Ha sido Mónica Arreaza, Country Manager del Grupo Red Perú. Ya regresamos.